hola amigos como están espero que estén bien hoy vamos a dibujar a wario de smash ultimate vamos a empezar por la cabeza obviamente siempre empezamos aquí vamos primero vamos a vamos a usar el lápiz porque si hacemos un error fácilmente podemos borrar y volver a hacerlo no no se preocupen porque aquí tengo una goma así que la voy a dejar aquí esta goma de borrar vamos a hacer el casco que tiene ahorita y esta es la versión de smash última y no es la versión mario vamos a hacerle entonces el casco vamos a hacerle listo bueno me quedo un poquito mal pero pero bueno vamos a hacerle las cejas a este a este wario que es uno de los más pesados de smash amigos ustedes quién quieren quién es el más pesado y también él es mi personaje favorito de los pesados antes antes yo odiaba a ganondorf odiaba a king dvd a ridley a king k.rool y a incinero bueno este ojo me quedó más grande pero eso que importa este vídeo puede tardarse un buen porque tenemos que trazar lo también vamos a hacerle el o también amigos quiero que vean este vídeo que dibujé a smurf cat es el gato bueno eso ya fue hace muchísimo tiempo ya fue como hace tres dos meses antes que lo hice pues ya fue un gran tiempo que lo hice a ese wey se ve guasa así no como luario aquí están las mejillas y creo que le tenemos que hacer los cachetes más grandes creo que así creo que así se ve mejor no así no se ve nada mejor se ve horrible bueno esta goma también es un poquito inútil y comenten que otro personaje es más quieran quieren que dibuje ya he dibujado a mario bros muchísimas veces en este canal o sea como como unos diez veces que lo he dibujado en este canal si es que muchas versiones de ese mario vamos a hacerle sus orejas se ve muy bonito o sea me gusta como se me quedó entonces ahora lo que vamos a hacer es la las mejillas no esperan ya las hice bueno ya vamos con el con el cuerpito vamos con la ropa que tiene es como una sudadera de de mezclilla es una de mezclilla ahora vamos a hacerle estos estos detalles que tiene aquí y esto vamos a hacerle este detalle vamos a hacerle este detalle listo listo ahora lo que vamos a hacerle es la manga de aquí tengo miedo que se ah pero como quiera tengo un lápiz parece como que Wario se anda tomando fotitos bueno me quedo un poco fea la mano bueno me esta quedando un poquito bien pero un poquito mal igual vamos a hacerle esta parte vamos a hacerle esta parte el mi se me olvidaron unos detalles aquí se me olvidaron unos detalles aquí vamos a hacerle vamos a dibujar esta parte bueno ya aquí tenemos aquí listo ahora ok ya me estoy cansando pero vamos a tratar de terminarlo para que ya no tengamos que hacer videos y para que no los aburra que parte 1 parte 2 parte 3 parte 1000 entonces se me ocurre que vamos a hacerlo ahorita todo el dibujo y a ver listo creo que ya lo terminamos ahora lo que haremos es que vamos a agarrar un vamos a ok vamos a trazar o solo las partes que son chiquititas y si las trazamos con marcador pues algo terrible va a pasar porque ya nos vamos a poder volver a pintar ahora vamos a hacer esta parte donde vamos a pintar la parte de el casco esperenme chicos ok ahora vamos a hacerle esta parte vamos a pintar vamos a vamos a pintarle donde hay partes chiquitas de parada porque el casco creo que lo vamos a trazar con marcador pero los ojos no los vamos a pintar con este lapicero que tengo porque si lo pinto con marcadores se va a quedar horrible está horrible este a ver ahora lo que voy a hacer es creo que voy a trazar todo el cuerpo así que voy a agarrar un marcador ahorita vengo aquí está el marcador chicos traje otro porque el otro no servía tan bien vamos a trazar vamos a hacer esta parte vamos a hay que tener mucho cuidado en no pintar los dientes listo vamos a pintar el bigote de color negro no le pinto un diente por accidente no chicos se me olvidó un detalle la lengua este no sé voy a ver si se ve bien o mal con lengua cuando lo pinte porque se ve un poco feo bueno vamos a continuar amigos cuál es su favorita canción victory cuál creen que es su favorita yo digo que la mía es la de mario y la de luigi el de doctor mario daisy y peach los ojitos no puede ser o si y vamos a hacerle trasladarle la boca ok chicos yo creo yo creo que se ve mejor sin lengua entonces nomás la voy a pintar sí pero bueno vamos a pintarle con la cabemos y con el lapicero vamos a ok esta es la música de wario es el justo personaje que estoy dibujando esa es su mera canción vamos a hacerle este dos las bolitas ok chicos vamos a ver no creo que le voy a quitar la lengua no se ve tan bien entonces vean aunque la traje nomás puedo pintarle el fondo de la boca eso es bien fácil se me olvidó un pequeño detalle en los pantalones vamos a hacerlo aquí otro aquí este es como no sé qué es y le vamos a ok ok chicos vamos a hacer esta parte el pantalón y la otra parte lo vamos a trazar obviamente con la pluma porque con el marcador no va a servir aquí ok ok vamos a trazar ahora aquí 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 y con el marcador vamos a trazar aquí aquí mhm Ok Ahora lo que haremos es Lo Aquí No pues Hice un pequeñito error Pero eso que importa Bueno también un gran error No olviden si odian cometer errores En sus dibujos Esto me hace bien Arte enojar Vamos a hacer Estos detalles En el cuadradito vamos Hacerle los zapatos que es la última Lo último En trazar Vamos a hacer ahora esta parte Y la Suela Listo amigos Ya terminamos con el dibujo Ahora obviamente le vamos a poner el nombre Wario Pues si el se llama Wario Ay me escuche El codo El codo Bueno vamos a empezar A pintar Vamos a empezar pintando La Sudadera Que son Que es de color Azul Claro Vamos a pintar La sudadera O esta Estos Estos detallitos que tiene En su sudadera Vamos a pintar Vamos a pintar Ahora aquí Pintamos aquí Amigos a ustedes que les encanta Hacer más dibujar o pintar Yo creo que dibujar Porque eso me Es más Bueno se me olvidó Un pequeñito detalle Bueno Antes lo que vamos a hacer Es esperar Para que la tinta Se seque Y vamos a borrar Todo el proceso Bueno ya pasaron Unos cinco minutos Vamos a borrar Todo lo que hicimos Con el lápiz Listo Bueno Wario Este es un personaje Que tiene un poco De dificultad Bueno Ahora lo que debo de hacer Es con el El tiene varios detalles Que son de color rojo Como aquí Vamos a pintarle De rojo Rojito Rojito Uy Porque se me siguen Olvidando Unos detallitos Unos detalles Que según Se Me olvidan No puede ser Aunque sea con el marcador Pues porque ya Ya no puede ver Ningún material Vamos a hacer esto Y con Esto Bueno vamos a continuar Vamos a empezar A pintar Aquí En el rojo Esta parte Va de color rojo Esta parte Igual de rojo Aquí también De rojo Bueno como yo Tengo gris Voy a tener que usar La versión pobre Lápiz en manera Suave Bueno también sirve Un poco Vamos a pintar Aquí Y con el rojo Vamos a pintar El detalle Que aquí Vamos Vamos a pintar Con las cosas De color negro Con el marcador Pues porque Lápiz de color negro Lápiz de color negro Pero pues No Y si lo pinto Con lápiz Se va a ver horrible Entonces Tomás Le voy a Pintar Con el maravilloso Marcador Sharpie Pero eso Que importa Porque tengo Un buen De Sharpies Tengo como Un billón Bueno no Tengo muchos Como unos Veinte Unos trece Unos catorce Ni los puedo Contar Porque De verdad Son un buen Vamos Tenemos que Pintar Aquí Este video Puede alargarse Mucho Vean Ya vamos Veintidós Minutos No inventen Amigos Imagínense Este video Se tarda Media hora Uy no Se puede Incluso Se puede Tardar Media hora Porque Este dibujo No es tan fácil Tiene muchos detalles O también De otros juegos Como En Mario Kart Puedo dibujar A Pauline Al Wiggler Y Peach Y Amas Tenuki Mi favorito De Mario Kart Pero saben Como antes Lo llamaba Mario en pijamas No sé Es que parece Que está usando Una pijama Y también La gata Peach También ella Parece La llamamos La llamo Peach Con pijama Ahora vamos A agarrar El color Amarillo Vamos a pintarle Los botones Los guantes Los dientes No es cierto Los dientes Están bien Blancos Iba a decir Guantos Pero que es guanto Ok Vamos a pintar Esta parte De color Amarillo Amarillo También le voy a hacer Un tantito De sombra En su casquito Y Con el En el otro También le vamos a hacer Igualito En su guante Wow Creo que me está Quedando Igualito A Aguario Al primero Solo era una línea Pero ahora Quedó como Algo bien bonito La nariz Es de color Rosado Y Imagínense Cuanto Se tarda Con Waluigi Bueno Él no tiene Muchos detalles Este Outfit Wario Es el que Tiene más Bueno Comenten Cuál es Su cosa Favorita Para dibujar Puede ser Una manzana Puede ser Personajes De Super Smash Bros Este A ver Bueno Listo Ahora le Con Vamos a pintarle Ay Se me olvidó Pintar El casco Va de color Amarillo Amarillo Y Y Con El gris Manera Walmart Versión Walmart Le Pintamos Yo A ver Vamos Aquí Este video Puede Alargarse Muchísimo Creo Creo que aquí Vamos a pintar Igual Aquí Vamos Aquí tenemos Y Y con El naranja En manera Suave Le vamos A pintar La piel Aguario Pues Porque no Puedo Encontrar El color Entonces Nomás Con este Color Creo que Está Bien Los Guantes Ahora Los dedos Que Tiene Este video Ya Está Bien Largo No Fue Nada Fácil Hasta La mano Ya Me Aunque Se Vea Fácil No Está Difícil Pintamos Esta Parte Ok Ahora Vamos A Pintar Aquí Estas Partes Que van De Color Rojo Y Y Aquí También Vamos A hacer De Color Rojito Y Aquí También Y Aquí También Ok Ahora Con Otra Vez La Manera Walmart Gris Vamos A pintar Con Un Lapis Vamos A pintarle Las Piernas Digo El pantalón El pantalón De color Rosado Pintamos 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 Vamos A pintar Vamos Ok Ay Ok Amigos Ay Me duele La mano Chicos Ayuda Me duele Soy una rata Los zapatos De color Negro No Ya son Ya son Treinta Minutos Del video Como 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 Le hicimos Osea Yo pensaba Que este video Podría ser Por lo menos Unos Diez Minutos Este Podría ser El dibujo Más Largo Que He He Hecho En Mi Canal De Youtube Porque Mínimo Mis dibujos Son Tres Diez Minutos Once Pero Ya vamos Treinta Minutos No Puede Ser Bueno Ahora Lo Último Es La Suela Bueno 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 Ahora Ahora Le vamos A pintar Hoy La suela De color Café De los zapatos Y La suela De aquí También De color Café Bueno Bueno amigos Este fue Un Creo que fue El dibujo Más difícil Que tuve Que hacer En este canal Si Bueno Hasta aquí Termino el video Si les gusto Denle like Suscríbanse al canal Activar la campanita De notificaciones Porque nunca se pierdan Ninguna notificación Bueno Hasta la próxima Bye Bye